hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinochel spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar fotos eliminadas de su teléfono de xiaomi aquí tenemos una fotografía la cual podemos eliminar pero la idea es recuperarla como vamos a poder recuperarla después de que se haya eliminado de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más comence bueno chicos en este caso para poder recuperar las fotos eliminadas de nuestro teléfono android aquellas fotos que hemos perdido ok por cualquier razón vamos a utilizar nuestro programa llamado tino ser cool data for android el cual estará en la descripción del vídeo lo descarga lo instala obtienen la licencia la registra y luego ejecutamos el programa como administrador luego de ejecutar el programa como se pueden dar cuenta tenemos varias opciones podemos recuperar información de whatsapp whatsapp business podemos recuperar información de google drive de wishat sin embargo en este caso la opción que nos interesa es ésta recuperar datos perdidos vamos a seleccionar esa opción ok y a continuación vamos a conectar nuestro teléfono a la computadora mediante el cable usb entonces acá conectamos el dispositivo a la computadora y esperamos a que el dispositivo sea detectado cuando nosotros lo conectemos muy importante seleccionar la opción que dice transferencia de archivos ok es lo recomendable ok que ustedes en este caso selección la transferencia de archivos para que de esta manera pues el programa en este caso se encargue de localizar la información de una manera más precisa ahora lo que yo les recomiendo antes de continuar es que en el mismo dispositivo entren en la configuración y bueno en este caso en xiaomi nos vamos a acercar el teléfono y vamos a seleccionar la versión de mi uvi la capa de personalización la vamos en este caso a darle varias veces ok le damos varias veces hasta que tengamos las opciones de desarrollador cuando ya la tengamos nos vamos en este caso a la opción que dice ajustes adicionales y luego nos vamos hasta la sección que dice opciones de desarrollador cuando entremos en esta parte vamos a seleccionar acá abajo la depuración usb esta opción tiene que estar activa y también vamos a marcar la casilla que dice instalar vía usb ok esto es necesario porque en este caso vamos a instalar una aplicación mediante usb ahora una vez que nosotros hayamos marcado esta casilla instalar vía usb ya podemos continuar el proceso en la computadora que tenemos que hacer pues muy sencillo vamos a en este caso marcar la casilla de fotos que son los elementos que vamos a recuperar y le damos clic en empezar aquí el programa se va a encargar de precisamente que bueno primero instalar la aplicación en nuestro teléfono va a aparecer este mensaje le damos en instalar porque esto es normal no hay ningún problema y cuando le demos en instalar automáticamente se va a abrir la aplicación y esto permite y facilita bueno que no ser un data for android acceda a la información del dispositivo para analizarla y posteriormente bueno buscar entre los elementos esas fotografías que nosotros hayamos perdido o hayamos eliminado vamos a mantener la aplicación ejecutada y aquí vamos a darle permitir tantas veces como sean necesarios una vez que le demos en permitir ya lo que va a suceder es que va a iniciar el análisis nosotros simplemente vamos a dejar la aplicación en el teléfono abierta mientras un data for android se encarga de analizar la información entonces pues simplemente esperamos a que el proceso finalice recuerden que este proceso puede tardar bueno un par de minutos según la información que se tenga la cantidad de fotos etcétera etcétera y bueno chicos ya luego de que el análisis haya sido completado le damos clic en aceptar aquí van a aparecer todas las fotografías incluso algunas pueden aparecer de color naranja aquí lo importante es seleccionar las fotos que deseamos recuperar y le damos clic a la opción que dice recuperar al pc seleccionamos una ruta como por ejemplo el escritorio le damos clic en aceptar cuando aparece este mensaje le damos clic en aceptar ya podemos cerrar el programa si lo deseamos y ya podemos abrir la carpeta que nos ha creado el programa en la ruta seleccionada aquí vamos a tener la fecha y vamos a tener lo que viene siendo bueno el elemento que hemos recuperado en este caso fotos y vamos a tener la fotografía en cuestión que nosotros previamente habíamos eliminado súper fácil y súper sencillo y de esta manera vamos a poder recuperar nuestras fotografías eliminadas de nuestro teléfono de xiaomi fácil sencillo y nada igual toda la información va a estar en la descripción del vídeo espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal soy carlos vallejo del canal de dinocher spanish y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto bye bye